Suéltalo, no mire atrás Suéltalo, ponte a volar Suéltalo, no mire atrás Suéltalo, no mire más Suéltalo, no mire atrás Suéltalo, ponte de nuevo De nuevo Hay un monstruo que no trata bien Los anhelos de mi corazón Tú me dices que no puedo hacerlo Si nega él, yo me voy a liberar de él Y quemar todos sus miedos Si me llama no le voy a abrir más La puerta Deja no liberarte Ponte de nuevo Hay un monstruo que no trata bien Los anhelos de mi corazón Que me dices que no puedo hacerlo Si nega él, yo me quiero liberar de él Y quemar todos sus miedos Si me llama no le voy a abrir más La puerta Un monstruo que tienes es tuyo Nada más, quítale la voz No le dejes entrar Desviste en que de tanta pesadeza Augurase una en tu nuevo renacer Baulita, cuando pasas libre y despreocupada Baulita, cuando hinchas al monstruo de tus entradas Juego a ceniza que no quede En tierra por un otro ciclo Hay un monstruo que no trata bien Los anhelos de mi corazón Que me dices que no puedo hacerlo Si nega él, yo me voy a liberar de él Y quemar todos sus miedos Si me llama no le voy a abrir más La puerta La puerta